Bueno, si lo que queremos es cambiar este color de la suma total del vendedor Damos clic sobre las barras Cuando miremos que todas estén seleccionadas Clic en la lata de pintura Buscamos color y elegimos un color más adecuado para la tabla que tenemos en izquierdo Y ya de esa forma estamos unificado el gráfico Hola, buenos días, Internet En este nuevo tutorial vamos a crear un gráfico ranking con ayuda de tablas dinámicas Y como pueden ver aquí tengo una tabla que era normal Y lo que hice para que se viera de esta forma fue solamente seleccionar toda la tabla Estando en la pestaña home, damos clic en dar formato Dar formato como tabla y elegir que estilo que queríamos En este caso yo elegí el azul Y ahora si vamos a crear una tabla secundaria con los datos ya en detalle de la venta de cada vendedor Movemos hacia un lado Para donde vamos a ubicar nuestra tabla Clic en la celda Donde va a iniciar la tabla dinámica Nos vamos a la pestaña Insertar tabla dinámica Nos dice seleccione tabla o rango Aquí tenemos dos opciones O clic sobre este icono Movemos la tabla Y la seleccionamos O borremos dentro de este mismo campo de texto Solo movemos el cursor Lo colocamos sobre la esquina superior izquierda Cuando el cursor cambia a flecha diagonal Damos clic y clic en el botón ok Movemos de nuevo hacia la derecha Nuestra hoja Nos aparece un menú a la derecha Con el nombre de las columnas Como pueden ver Clic y arrastrar vendedor Hasta el cuadro que dice filas Clic y arrastrar montos Y lo colocamos en valor Que este va a actuar como nuestro índice Y volvemos a repetir el mismo paso Clic y arrastramos el monto sobre valor Porque si este nos va a mostrar la venta total del vendedor Bueno ahora esta columna es para el número del rank Ya lo podemos cambiar Seleccionamos Y colocamos Número rank Nos ubicamos en cualquier celda de la columna Clic derecho Y buscamos dentro de este menú de opciones Configuración del campo de valor La movemos hacia un lado Sobre esta pequeña ventana Clic en la pestaña mostrada como Que es esta de aquí Miramos las opciones con las que cuenta Y si andamos buscando ranking Seleccionamos La última que dice ranco de mayor a menor Vemos que habilita esta sección De la izquierda Aquí clic en vendedor Y luego al botón ok Y como pudieron ver Ya aplicó el ranking a cada vendedor De acuerdo con la suma de total de venta Ahora para cambiar el diseño de la tabla Como pueden ver está un poco sencillo Sobre nuestra tabla Nos vamos a la pestaña diseño Que encuentra arriba Aquí elegimos la que más nos guste El diseño que le vamos a usar Yo voy a elegir el azul Y para los encabezados En color negro Ahora vamos a filtrar los 5 mejores Top 5 de los mejores vendedores Clic sobre este icono Recordemos que esto es una tabla dinámica Y esta es una de las opciones que incorpora Nos vamos a filtro Por valor Elegir 1 Top 10 Seleccionamos Top 10 Bueno ahora Y lo vamos a subir hasta 5 Entonces 1 2 3 4 Y 5 Y ahí lo tienen Cerramos esta ventana Ahora toca ordenar Estos datos Tint derecho sobre cualquier celda De la tabla Movemos el cursor hasta ordenar Y clic en ordenar De mayor a menor Continuando en el caso Que quieran quitar el gran total Que es este Que está aquí En esta parte Recuerden Si queremos modificar algo Clic Buscamos en la pestaña Diseño Ubicamos en el icono que diga Gran total Buscamos opciones Y clic Y damos clic En desactivado Para filas y columnas Y así quitamos el gran total Y por último Para dejar tranquila Esta tabla dinámica Vamos a ver Si es posible actualizar Estos datos Modificando Algún monto De la tabla original Digamos que Queremos incrementar La suma del monto De Carlos Funes Nos vamos a la tabla De origen de datos Y coloquemosle En lugar de 560 640 Y como pueden ver Esto no va a dar Cambia en la segunda tabla Por lo que podemos decir Que es semi dinámica Para ver reflejado Los nuevos valores Vamos a tener que dar Clic derecho Y luego en Actualizar Y como pueden ver Cambio Paso a 800 Entonces repasemos Que hemos hecho hasta ahorita Tenemos nuestra tabla Origen de datos Que es esta de aquí Tenemos nuestra tabla dinámica Con los mejores 5 vendedores Y su ranking Que es esta de aquí Ah bueno Aquí solo falta un gráfico Que me muestre De una forma más sencilla Esta información Y vamos a eso A graficar Entonces para comenzar un gráfico Seleccionamos nuestra tabla Clicca en la pestaña Insertar Buscamos el icono de gráficos Que es este Y en barras 2D Seleccionamos el primero Lo seleccionamos En este punto Movemos nuestro gráfico Lo podemos extender Para ampliar la visión De lo que vamos a hacer Creo que ahí está bien Entonces como pueden ver En este gráfico Nos falta una etiqueta de datos Para eso seleccionamos Nuestro gráfico Nos vamos a la pestaña Diseño Clic en elemento gráfico Y aquí buscamos Etiqueta de datos Que es este Como pueden ver Está seleccionado Ninguno Voy a elegir Centro Y miremos el ejemplo Para ver como vamos Aquí está el ejemplo Nos quedan 4 cosas pendientes Primero cambiar de posición Las etiquetas Y su formato Segundo sobreponer El ranking sobre el monto Este dato Tercero cambiar El formato del ranking Y dar el formato al eje Bueno Volvamos a nuestra Hoja de trabajo Que se llama ranking Entonces Primero Vamos a cambiar Esta etiqueta La posición Y su formato Para cambiar la posición Damos clic derecho Tenemos seleccionadas Las etiquetas Y damos clic en formato De edad Necesitamos cambiar La posición Colocarla Al final Vamos en posición De etiqueta Al final Por dentro Ahora vamos a cambiarle El formato Que es el tamaño Y el color Y coloquemosle Un número 12 En color blanco Y el tipo de letra Que sea areal Seleccionamos la barra Ahora vamos a sobreponer El 5 Que es el ranking Con 578 Que es la suma del monto Existe en 0 Seleccionamos Y lo colocamos en 100 Lo tercero sería Cambiar el formato El rango Seleccionamos Recuerden Para cambiar algo Del gráfico Clic sobre lo que queremos Cambiar Vamos a cambiar El formato Aumentamos El tamaño De la letra Cambiamos El color blanco Tipo letra Arial Y le podemos Cambiar un fondo Del número A naranja Volvamos a ver Nuestro ejemplo Y ya Creo que está más parecido Ahora toca dar Formato al eje El eje sexto Damos clic Recuerden Siempre acabamos A cambiar algo Damos clic Y a buscar sus opciones Clic en el eje vertical En el menú a la derecha Buscamos categoría En orden inverso Que se encuentra En esta parte de abajo Categorías En orden inverso Seleccionamos Dando clic Que es lo que hizo esto Como pueden ver En el gráfico Estaba 1 2 3 4 5 Esto lo que hace Invertir ese orden Simplemente lo coloca 1 2 3 4 Y 5 Ya casi terminamos Y en el caso De que quieran quitar La parrilla Que muestra Las celdas Y las columnas Vamos a la pestaña Vista Deseleccionamos Parrilla Y como pueden ver Ya desaparece La cuadrícula Otra cosa Que podrían hacer También Si quisieran Quitarle el cuadro Que está marcado aquí Que demarca Nuestro gráfico Seleccionamos El gráfico Recuerden Queremos Cambiar algo Seleccionamos Y después Buscamos En un menú Seleccionamos El gráfico Nos vamos A pestaña Formato Y en la línea De forma Que es esto de aquí Damos clic En no línea Damos clic De afuera Y como pueden ver La línea Que demarcaba El gráfico Ya desaparece Y con esto Estamos chequeando Bueno amigos Ahí lo tienen Un ranking De top 5 Acompañado De una tabla Dinámica Para crear Un gráfico A ustedes Que les pareció El video Dejenlo escrito En los comentarios Denle un like A este video Y si te gusto No dejes Suscribirte al canal Para más Tutoriales ¡Gracias!